Hoy reconozco que fue incorrecto la forma en como se retiraron los árboles por la obra del malecón. Quien me conoce sabe que toda mi vida he defendido la vida de las personas, la vida de los animales, la vida de las plantas. El personal operativo actúa conforme los permisos que desde hace varios años se dieron por todas las autoridades competentes. Sin embargo, eso no justifica la forma en como se hizo. Se debió de haber buscado el poder estar trasplantando la totalidad de los árboles. Sé que cada árbol es un pulmón para la ciudad. Por eso, desde que arrancó esta administración ha sido una tarea el volver a plantar más árboles, el tener más oxígeno en la ciudad. Por eso es solamente este año llevamos más de 25 mil árboles plantados en la zona urbana y en la zona rural. Y no solamente eso, también hemos salvado la vida de más de 11 mil árboles al que se les ha quitado la plaga, plaga como el muérdago y eso ha evitado que muera. No vamos a parar, vamos a seguir trabajando. Por eso he dado la instrucción que en próximos días se planten más de 11 mil árboles y son árboles importantes para la ciudad. Y no solamente esto, también comentarles que hemos estado soñando porque queremos más pulmones y más parques para la gente. Por eso, después de 40 años, en esta administración arrancaremos tres parques nuevos que crecerán con estas hectáreas de parques en 172% la área arbolada. Esos son verdaderos pulmones para la gente. Eso es verdaderamente apostarle al medio ambiente. ¿Sí? Que nos podemos equivocar. Es de humanos equivocarte. Siempre he dado la cara. Siempre he respondido y me he hecho responsable de los actos de su servidora y del equipo. Hoy estoy aquí diciéndote que es de humanos equivocarse, pero también es de humanos corregir. Hoy ponemos aquí en la mesa que tenemos muchas acciones por hacer. León es nuestra casa común y por nuestra casa común vamos a seguir dejando a un mejor león de como lo recibimos.